...establecido por los artículos 42, 43, 51, 58, 62 y demás relativos aplicables a reglamentos para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Calixto, siendo las 11 horas con 3 minutos del día 26 de mayo del año 2021, encontrándonos en la sala de prensa de este Palacio Municipal, damos inicio a esta sesión de trabajo de la Comisión de Edilicia del Medio Ambiente, para los cuales damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, y solicito a la licenciada Karina Ramírez López pase lista de asistencia, por favor. Mi ministro, mi señor presidente, en el documento del primer punto del orden del día, vamos a pasar lista de asistencia. Regidor Alejandro Rodrigo González Hernández. Presente. Regidor Garriela Camacho. Presente. Regidor Pérez Martínez Martínez. Presente. En la presentación del regidor, ya que es el mismo oficio, por temas de agenda, no. Presente. Regidor, es un señor de la obra. Presente. Y bueno, presidente, que se encuentran tres integrantes de esta comisión. Muy bien, señorita. Luego entonces, en la presentación de la mayoría de los regidores integrantes de este cuerpo colegiado se declara con legal y formalmente iniciada la presente sesión. Ha llegado a la presidencia de esta comisión solicitud de justificación de inasistencia del regidor Jaime Martínez Martínez. Por lo que, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del regidor antinimensional. Lo manifiesten de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe, por favor, señorita secretaria. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto a su orden del día. Si no hay comentario, les solicito a quien esté por la afirmativa, de manera económica, sí va a hacer levantar su mano, por favor. Aprobado. Por favor, continúe, señorita secretaria. En el punto de orden del día, es la lectura y su propia formación del acto de la sesión de trabajo de fecha 27 de año de su millón. Muy bien. Les propongo, señorita, la lectura de la misma y les solicito a quien esté a favor de la aprobación del acto de la sesión de trabajo de fecha 27 de abril del año 2021, lo manifieste de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe, por favor. Pero que sí, el cuarto punto de orden del día es asunto general. Les pregunto a mis compañeros integrantes de esta comisión si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz. Por favor, señorita. Claro que sí, el punto punto de orden del día es señalamente de la ley de la próxima sesión de esta comisión, si ha dado la presencia de reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al último punto de orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo de esta comisión de vice de medio ambiente y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 06 minutos del día 26 de mayo del año 2021, encontrándonos presentes, la mayoría de los integrantes de este cuarto colegiado, será concluida la presente sesión. De antemano les agradecemos su asistencia. Gracias.